¿Qué es el billete de 500 pesos? En Twitter, un usuario presentó un video donde muestra un presunto billete falso, el cual dice, carece de algunas medidas de seguridad. A simple vista, este importe de 500 en verde no brilla, y la parte en que aparecen los caracoles no corre, pero sí tiene relieves. Si lo quieren revisar por la parte de relieves, estos sí los tiene. La parte de Benito Juárez a contraluz sí se aprecia. ¿Ya vieron este video? Se pasan. Durante la presentación se mencionó que el cambio se debió a que el anterior billete era el más falsificado en el país. También se habló de las nuevas medidas de seguridad del ejemplar. Destacaron la denominación multicolor y el folio creciente. Otras características anunciadas fueron los relieves sensibles al tacto, y lo dinámico y la marca de agua. Confusión y memes Cuando se lanzó el nuevo billete, muchos usuarios de redes sociales expresaron su confusión. Lo más reiterado fue que Benito Juárez aparecía en el billete de 20 pesos, el cual se anunció sería sustituido. Hubo comentarios y hasta memes. Alusión a la reforma Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, dijo que el azul del billete hace alusión a la reforma, y se eligió a Benito Juárez como su principal representante, y el inicio de la restauración de la república. Además se le agregó la imagen del área protegida y santuario de la ballena gris, conocida como Elvis Caíno, ubicada en Baja California Sur, considerada patrimonio cultural por la UNESCO en 1993.